Oh, no, 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 no ¿Qué está pasando aquí? Oh, no, no ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Iぶ! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no ah 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 no ah 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 bueno ¿Ah? ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. ¿Qué? ¡Ah, look at the top of his head! ¡Ah, look at the top of his head!